Llegó la hora de bocar la tradición, llegó la hora de cantar sonero Para que sepan en el mundo entero que el son aquí vive Cunilla, Arsenio, Rodríguez, Beni, Morey, Matamoros Esos son nuestros tesoros y que a nadie se le olvide Cunilla, Arsenio, Rodríguez, Beni, Morey, Matamoros Esos son nuestros tesoros y que a nadie se le olvide Recordando al sonero, yo vengo montuneando Para Julio Pagón, sentimientos Recordando al sonero, yo vengo montuneando Recordando al sonero, yo vengo montuneando Recordando al sonero, yo vengo montuneando Recordando al sonero Soneros del mundo Recordando al sonero Hoy estamos evocando Recordando al sonero A esos que están en el cielo Recordando al sonero Pero que aún sigue brillando Recordando al sonero A Cunilla, Chapotín Recordando al sonero Ni ven y mata moro Recordando al sonero Estos lados de Luis Ramírez Recordando al sonero Nos estamos recordando Recordando al sonero Al gran Valvarito 10 Recordando al sonero Farroso sigue cantando Recordando al sonero Para demostrarle al mundo Recordando al sonero Que aquí el son sigue sonando Recordando al sonero Continuamos el camino de los grandes Para seguir montuneando Recordando al sonero Yo vengo montuneando Vaya trabaja sonera Dolgenis Álvarez Mira, pobreza, oh Mira, pobreza, oh Dime si te gusta este montón Montuno y dímelo Dime si te gusta mi son Montuno, mamá Dime si te gusta este montón Tú no hay dímelo Ay, pero dímelo Dímelo, dímelo Dímelo tú nada más Dime si te gusta este montón Tú no hay dímelo Dime mami Si te gusta lo que ahora está sonando Dime si te gusta este montón Tú no hay dímelo Alberto lo confuso Lionel lo está cantando O el amor Ay, pero dímelo A la hora de bailar Ay, pero dímelo Como mi son no hay ninguno Ay, dímelo Va a bailar el océano Ay, pero dímelo